Remade, Reboot, todo este tipo de cosas son el pan de cada día en la industria del entretenimiento actual, básicamente ya deberíamos estar resignados a que los años 20 del siglo 21 básicamente se van a tratar de vivir de lo viejo, esto no tiene por qué ser malo al menos en un primer momento ya que hacer un remake puede ser beneficioso, la tecnología puede mostrar cosas que no quedaron bien la primera vez o que han envejecido bastante mal se puede adaptar en caso de que sea una adaptación capítulos de la historia que bueno no se pudieron la primera vez, además de que quizás esta sea la forma de hacer que la nueva generación se engancha una buena historia con actores más recientes, sin embargo no todo necesita un remake, la Mona Lisa solo se pinta una vez y listo, y bueno ahora yo les voy a dar mi muy particular listado de 5 películas en un caso sagas que nunca jamás por absolutamente ningún motivo deberían tener un remake, así que sin más frámbulos comencemos vamos a empezar algo suavecito con el señor de los anillos, asumo que muchos esperaban verlo más arriba, y si de hecho planeaba ponerla más arriba, pero escuchenme, el señor de los anillos fue considerada una obra inadaptable por mucho tiempo, la tecnología mejoró, pero eso no era suficiente, tuvo que llegar Peter Jackson, alguien que era un gran fan y amaba a la tierra media para dar todo de si toda su vida para crear la saga del señor de los anillos, ya se que muchos me van a citar lo polémica que fue la adaptación de Jackson y las licencias que se tomó, sin embargo nadie puede negar que es de un fan de corazón haciendo lo mejor para su obra, si ya se que van a decir que incluso Christopher Lee tendría que criticarle a la película, pero a lo que voy es que hacer el señor de los anillos es algo irrepetible, difícilmente podrían encontrar un director que tuviera tanta, tanta pasión por la tierra media para que incluso con los cambios que pone, cuidar de tal manera el detalle y que la tierra media pueda llegar a todos, y si no me creen, vean los anillos de poder y como quedó, de nuevo esta trilogía se hizo con un cuidado que no se puede repetir, incluso la trilogía del hobbit no le llega a los talones al señor de los anillos actual, y aunque quizás los efectos no hayan envejecido bien, bueno de hecho si lo están haciendo para 2023 aún se ven decentes y creo que en muchos años aún será algo que es pasable, y dentro de lo que cabe es que realmente no creo que Jackson haya dejado fuera cosas tan importantes como para que digan es que necesitamos la nueva versión para ver esto, lo dejé en último lugar porque si quiero seguir viendo más de la tierra media, mientras no sea anillos de poder aclaro, y quizás eso implique que en algún momento tengamos que ver a un nuevo Aragorn, algún nuevo Gandalf y bueno, aunque eso sea polémico puede y quizás necesite pasar, sin embargo la trilogía original, eso señores no se toca y le doy el quinto puesto de la lista. Considera la posibilidad de que a Dios no le agradas, nunca te he vivido, en toda posibilidad te odia, esto no es lo peor que puede pasar, no lo haces. Y ahora vamos con un clásico de los años 90, Forrest Gump, de 1994, protagonizada por uno de los mejores actores que hemos tenido el gusto de ver como puede ser Tom Hanks, y dirigida por otra leyenda Robert Zemeckis, todo esto basado en la obra homónima creada por Winston Broom. ¿Por qué esto no merece, o más bien no debería tener un remake? Porque esto es un caldo perfecto, algo que ya no puede salir bien. También pocos actores tienen la maestría de Tom Hanks, y aunque no dudo que quizás alguien podría darle la chispa correcta a Forrest Gump, no, nunca sería al nivel de Tom Hanks. También hay otras cosas como Robin Wright, como Jenny, el personaje más odiado de la historia, al menos hasta que Amber Heade apareció, de nuevo, en sí todo el elenco, también con el Teniente Dan, son un grupo de personas que prácticamente nacieron para hacer su papel, y que hacen una tormenta perfecta en esta película. Podría haber un gran Forrest Gump con otro actor, una gran Jenny, pero nunca algo al nivel de todo lo que se hizo aquí. Y además, Forrest Gump es la historia de Estados Unidos a través de la mente o de la visión de Forrest, y bueno, esos eventos narrados actualmente, ver esa historia bajo la perspectiva de diversidad y para esta generación sensible, ay no, ya me imagino como las feministas se quejarían de hacer quedar mal a Jenny o cosas por el estilo. No, 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 Forrest Gump salió en el momento preciso y nunca más podría mostrarse las cosas como están, también como quedaron y le doy el cuarto puesto de la lista. Considera la posibilidad de que a Dios no le agradas, nunca te he vivido, en toda posibilidad te odia, esto no es lo peor que puede pasar. Y ahora vamos con otro clásico del cine y la película favorita de mucha gente asumo, El Padrino de 1972, protagonizada por Al Pacino, dirigida por Francis Ford Coppola, y basada también en un libro homónimo creada por Mario Puzo y que de hecho se basa al menos parcialmente en la historia real en la familia Montario de Sicilia. ¿Por qué esta obra no debe tener un remake de nuevo? Esto es la Mona Lisa, esto es cine con meme de Grindelwald, esto es una parte histórica del séptimo arte, algunos dirían que patrimonio cultural de la humanidad, y con semejantes credenciales alzando a esta película, ¿Para qué quieres un remake? ¿Qué puede hacer un director, un actor o un escritor actual o de cualquier época que no se haya hecho perfectamente en El Padrino? Repito, la Mona Lisa solo se pinta una vez y listo, alguien muy diestro quizás podría pintar algo exactamente igual, pero solo sería una copia y para eso te quedas con la original. Además, creo que talentos como el de Ford Coppola, el de Al Pacino y todo puesto así, no, 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 en la actualidad no podría encontrarse, y claro, no vayamos a hablar de la puta censura que seguramente le pondrían a esto para no ofender a nadie, y bueno, El Padrino ya está perfecto, no hace falta nada. Considera la posibilidad de que a Dios no le agradas, nunca te he vivido, en toda posibilidad te odia, esto no es lo peor que puede pasar, no lo haces, andamos. Y vamos con una de mis películas favoritas, que de hecho está en el top 5 por si alguien se lo preguntaba, La Naranja Mecánica de Kubrick. Debo decir que la mayor parte, no toda, pero la mayor parte de la obra de Kubrick creo que pude haberla puesto en esta lista, pero bueno, vamos al caso, La Naranja Mecánica fue protagonizada por Malcolm McDowell y también está basado en un libro, vaya coincidencia, ¿verdad? El cual fue creado por Anthony's Burgers en los años 60, y como comentario Random Burgers no quedó satisfecho con la adaptación, pero bueno, ¿Por qué La Naranja Mecánica no necesita un remake? Bastante fácil, esta cosa fue infinitamente polémica en su momento, y casi hace que maten a Kubrick a duras penas, pudo salir al aire, de hecho, se sabe que Kubrick tuvo que inventarse algunas salidas ingeniosas, como acelerar escenas y demás, para poder pasar por la censura. Si has visto La Naranja Mecánica, bueno, sabes que su ultraviolencia es algo que, ni de jodido chiste, podría hacerse ahora, ni creo que en otros 20 o 30 años, o sea, como vamos, además, no es solo la violencia, Kubrick era un genio del cine, su manejo de los colores, de la escenografía, ahí avísenme cuando se les ocurra, alguien que tenga esas habilidades y los huevos para mostrar escenas tan explícitas. Y otra cosa, ¿a quién se les ocurre que podría igualar el genio que era Malcolm McDowell, siendo Alex esa forma de regocijarse en la violencia? Bueno, sí, quizás habrá un par de actores y bueno, pero no, ¿para qué? Otra vez, sé que a Burgers no le gustó, pero es solo porque no incluyeron el epílogo. Como adaptación está bastante bien hecha, como película es una obra de arte y de nuevo, si a duras penas Kubrick la pudo sacar adelante en sus días hoy en día, lo volverían algo irreconocible y bueno, segundo puesto de la lista. Considera la posibilidad de que a Dios no le agradas, nunca te he vivido, en toda posibilidad de odnia, esto no es lo peor que puede pasar, no lo haces. Ok, ok, ya sé que me van a crucificar por poner una película populachera encima del padrino y de la naranja mecánica, pero voy a hacerlo por una razón, y es que volver al futuro es una clara muestra de por qué, por qué de verdad algo no debería tener un remake, y es que volver al futuro es algo completamente hecho para su tiempo, De nuevo, esta película es una serie de piezas que el azar encajó perfectamente para darnos un producto que a su manera es perfecto. Miren, tenían a otro actor haciéndola de Marty McFly y casi graba la mayoría de la película y lo cambiaron porque las cosas no quedaban tan bien. Si a duras penas pudieron encontrar al elenco perfecto en su momento, en este momento, bueno, suerte con ello. La historia es simple e incluso voy a decir que volver al futuro 3 a eso sí les acepto un remake, porque no me convenció mucho. Sin embargo, volver al futuro es algo 100% de su era, de los 80, de su humor y demás no podría recrearse. Para hacer un remake de volver al futuro de manera correcta, tendríamos que cagarnos en todo, y sería una película llena de referencias a TikTok, a YouTube, muy seguramente con tecnología de Elon Musk y cosas por el estilo. Lo que estoy diciendo es que el ejercicio de imaginación y representación que se hizo en los años 80, no puede repetirse. Sí, podrías encontrar un director y actores que estén al nivel o incluso mejor y que entiendan el espíritu aventurero de volver al futuro. Sí, ¿por qué no? Pero no puedes plasmar esa visión del mundo, esa visión del futuro semi caricaturesca. Eso no va a quedar bien. Y sobre todo una cosa, la mayoría de películas que mencioné antes, de hecho las cuatro son películas más o menos serias. Y una cosa, tú puedes fingir ser serio, sí te lo propones, pero no puedes fingir ser divertido. Y ahí es donde está el meollo del asunto. Ninguna película podría divertir al mundo, ser atemporal y estar fuertemente viva 30 años después, como lo hizo volver al futuro. Sé que quizás no es una obra maestra como la naranja mecánica, pero oh diablos, ese sentimiento, no señores, no se puede repetir. Y si el remake llega, es un claro ejemplo de cómo todo se fue al diablo. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Díganme qué opinan de mi selección para este top. Y si este video les gustó, denle aquí y compartan. Yo soy Charles Mustaine, nos vemos en la próxima.